Y ya tenemos fecha y para empezar con las precisiones sobre la manifestación, yo quiero darles la sorpresa, presentarles desde Virginia a nuestro abogado para el norte de los Estados Unidos, que tramita generalmente este tipo de asuntos y que les tiene la buena nueva. Así que que sea él y no yo el que le dé la noticia. Buenas, buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Se me escucha? ¿Me escuchas? Exactamente, querido Mauricio. Ok, aquí bueno, contento con la noticia, ya era hora ya de que moviéramos cartas de aquí arriba nuevamente. Oye, gracias por todo, de verdad, en nombre de todos nuestros seguidores, de todos los influencers, de todas las organizaciones, gracias por resolver en tiempo récord la gestión para tener toda la información, para saber cómo proceder. Así que no te quito, no te quito tiempo. Deja usted la noticia, maestro. No, nada, mira, nada, solamente me informar que, como tú sabes, esta mañana estuve en conversaciones con la policía metropolitana de Washington, D.C. para coordinar el tema de los permisos, porque como va a ser frente a la Casa Blanca, eso es un poco sensible, ¿no? Un área bastante complicada. Entonces, ya ellos me informaron de que, dado el volumen de personas que esperamos que vayan a la manifestación, necesitábamos hacer una notificación previa con 15 días de antelación y una aplicación. Cosa que ya sometí a las 10 de la mañana y ya obtuve respuesta también. Hace unos 20 minutos más o menos, enviaron un mensaje de que la aplicación estaba siendo procesada. Así que probablemente ya en esta semana ya vamos a tener la aprobación, porque esto es un mero trámite. El que hablé me dijo, mira, no te preocupes, solamente haz la notificación, que es un trámite que hay que hacer, así que lo más probable es que se apruebe todo sin problema. Bueno, pues, muchísimas gracias, maestro. Te mando un gran abrazo. Ahí se congeló, está congelada la imagen de Mauricio, pero con una sonrisa. Ahora volvió. Te quedaste con una sonrisita, pero te estábamos escuchando. Entonces, en resumen, derecho a hacerlo tenemos garantizado en la constitución de los Estados Unidos. Ahora la policía dice que hay que coordinar con ellos para garantizar la seguridad, todo el tema, los viales, todo. Y ya esa aplicación ha sido sometida. Ellos la procesan, pero básicamente estamos listos para coordinar, armonizar todos los esfuerzos con vista a la fecha. Ahora, dígalo usted, maestro. Venga, tenga el privilegio y el honor. Marzo 20, marzo 20 a las 10 de la mañana. Marzo 20. Patria y vida. Patria y vida. Muchísimas gracias, Mauricio. Oh, otra otra cosa que se me pasaba. Hay que llevar, hay que llevar los tapabocas, todas las medidas por el coronavirus y mantener una buena disciplina social. Eso es muy importante. La policía está ahí para ayudarnos, ayudarnos. La policía va a estar allí, la policía metropolitana va a estar para cuidarnos, pero al mismo tiempo también ellos requieren de que tengamos una buena disciplina social. No tenemos permiso, no los hechos, no los solicitamos, no creo que viniendo del grupo de nosotros más y más y de todos los demás, los demás integrantes que se van a sumar. No pedí un permiso para para desobediencia civil. Es muy importante que tengamos una buena. Perfecto, mi hermano. Bueno, un abrazo grande y gracias por todo. Seguimos. Saludos. Bueno, este detallito que apuntaba Mauricio del tema de la desobediencia civil es una de las cosas más curiosas, más interesante de cómo se transmite un permiso, porque hay veces que cuando usted está coordinando, informando a las autoridades que vamos a hacer una manifestación, nada más y nada menos que frente al poder ejecutivo, al máximo poder político de los Estados Unidos, frente a la sede de la presidencia de los Estados Unidos. Fíjense y nosotros somos de Florida, de un estado del sur de los Estados Unidos y vamos a ir a Washington a manifestarnos. Y para que usted vea, mire qué cosa más curiosa aprendan comunistas, aprendan mentirosos, personas en Cuba que dicen, pero tú crees que hay democracia en los Estados Unidos? No, en los Estados Unidos hay exceso de democracia. Y hay un nivel de libertades inimaginables a nivel político para ninguna dictadura y para ningún pensamiento comunista. Tenemos, por favor, cárgame ahí en producción el permiso. Esto para yo mostrárselo a las personas. Porque hay una cosa. Que cuando la ven en Cuba, en el noticiero. Se malinterpreta porque no se entiende para que ustedes vean cómo hasta la desobediencia está prevista y está planificada y está dentro de la ley. Mira esto. El permiso que están viendo en pantalla es la formalidad institucional que la Policía Metropolitana de Washington DC exige o necesita para el tema de realizar una manifestación. Ok, nada más y nada menos que frente a la casa, a la sede del presidente de los Estados Unidos. Bueno, el día, el propósito, la localización dentro de Washington, donde la manifestación, la información de contacto. Ok, la información del evento, de la organización, en fin. Y miren lo que dice en el último detalle, que es lo que yo les quiero mostrar a ustedes y es lo que se refería. Nuestro abogado para el norte de los Estados Unidos, el señor Maurice Naranjo. Y dice, ¿tienen planeado algún tipo de desobediencia civil? Sí o no. Y mira, si yes, if yes, please indicate the individual, los individuos o grupo o el número de participantes en la desobediencia civil. Pongo en pantalla para para explicar esto. Miren. Cuando. En Washington DC o en otras ciudades de los Estados Unidos se producen arrestos. Hay un grupo de jóvenes que se encadena a una valla. Por ejemplo, allí hay una valla de la policía. Una desobediencia civil sería empujar la valla, pasar la valla. Una desobediencia civil sería tirarse al piso. Y bueno, hacer como resistencia. Quitarse la ropa. Quitarse las camisetas. Ahí las mujeres, los hombres, las feministas usan mucho este tipo de cosas. Una desobediencia civil sería hacer algo que no es que no es lo normal, que no está, digamos, dentro de la ley, sino que usted va a romper ciertos códigos como parte. De la manifestación. Fíjense. Claro, dentro de la de la. Desobediencia civil no entra a quemar un edificio como hacían hace poco algunos que no quiero ni mencionar ni golpear a otras personas, ni matar policía, ni atentar contra la seguridad y la vida de otras personas ni de sus propiedades. Eso es delincuencia baja, marginal. Cochina de otros por ahí. Amigos mano a mano de la embajada de la dictadura de Cuba aquí, que la dictadura le da orientaciones y todo. No, yo no estoy hablando de eso, pero desobediencia civil contempla una serie de acciones legítimas dentro de la desobediencia civil que la ley prevé que usted las puede hacer. Se coordina hasta los arrestos. Ese grupo. Después que haga su desobediencia, va a llegar la policía metropolitana, probablemente se lo lleve y entonces ahí están todas las cámaras y entonces salen el noticiero, el canallito en Cuba diciendo arrestan violentamente a 20 miembros de Somos Más. Y después dicen que hay democracia. Después dicen que allá sí se pueden manifestar y nos critican cuando los arrestamos aquí. Bueno, primero en Cuba no existe el permiso para manifestarse. Si usted quiere comprobar, vaya al Poder Popular o a la policía de La Habana y dígale yo quiero manifestarme contra Díaz Canel. Allí frente a la raspadura, yo quiero hacer una manifestación en la plaza de la libertad que ellos le llaman plaza de la revolución, se la robaron la plaza que no la construyeron ellos. Contra Díaz Canel y su gobierno. Vamos a ver aquí. Sí, aquí usted lo puede hacer. Incluso está previsto y usted lo avisa y todo que va a haber algún tipo de desobediencia civil que no ponga en peligro ni la vida ni la propiedad de otros individuos para que ustedes vean hasta dónde llega la democracia. Y así mismo en Europa, así mismo en Italia, así mismo en Francia. Pero el noticiero cubano, primero las escuelas cubanas ni nadie en Cuba te cuenta que esto existe. En Cuba lo que te cuentan es que las personas que son, que se manifiestan en otros países son reprimidas violentamente y que intentan utilizar eso como justificación de que en Cuba no hay derecho a la manifestación. Realmente, sin embargo, no es así. Usted puede prever cada punto de cómo va a ser, cómo va a ser la manifestación. Bien, y ellos van a estar allí para garantizar que todo ocurra como está previsto por parte nuestra que ocurra. Bueno, ya está sometido nuestro nuestra coordinación. Así que la fecha es 20 de marzo. A las 10 de la mañana. Frente a la Casa Blanca. Ahora, el 20 de marzo lo escogimos por varias razones. Primero, porque es sábado para que pueda participar la mayor cantidad de personas posible, porque así nos los han pedido nuestros seguidores. Segundo, porque da tiempo a los 15 días que la ley establece para para el trámite y para que se prepare la policía y para que también nos preparemos nosotros para que organizemos nuestra agenda, nuestra vida, para que busquemos los pasajes y todo eso para hacer propaganda, para que todo el mundo se entere, para que no falte nadie. Eso es lo primero, pero también una vez que ya establecimos el 20 de marzo, le digo Hanna, tú sabes que a mí me suena el 20 de marzo de algo. Vamos a buscar a ver y fíjense para que vean Mericé cuando Hanna me leyó lo de lo del 20 de marzo. Mericé porque miren ustedes qué detalle tan bonito. A ver dónde lo tengo aquí. Mire usted para que vea qué fecha tan linda hemos escogido para hacer la manifestación de todos los cubanos libres. Este pedido de ayuda internacional, de solidaridad internacional para el fin de la dictadura en Cuba. Mira. La Asamblea General de la ONU decretó en la resolución 66 281 del 2012 que el 20 de marzo se celebrase el Día Internacional de la Felicidad. Para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. Esto fue casualidad. Estas son cosas de la mano de Dios. Son cosas que tú dices caramba, los astros se están alineando. La resolución reconoce además la necesidad de que se aplique al crecimiento económico. Un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado. O sea, si usted puede tener un Mercedes Benz, coño, no le quite los limones a otro viejito. Ni las pasticas de maní ni la mantequilla. No que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos. Mire usted qué clase, qué clase fecha el 20 de marzo. Bien. La resolución fue iniciada por Bután, un país que desde principios de la década de los 70 reconoce el valor de la felicidad nacional sobre los ingresos nacionales y que prioriza la felicidad nacional bruta sobre el producto nacional. Fíjese cómo es que la economía moderna ha estudiado, ha establecido, ha concluido en sus estudios que la felicidad nacional. Es está estrechamente ligada a la productividad nacional. Las naciones más felices son naciones más productivas y viceversa. Entonces, un pueblo que se pasa el día entero berriado, frustrado, que no puede hablar, que no se puede expresar, que no se puede manifestar, no puede ser feliz. Un pueblo dividido, un pueblo donde los nietos están por un lado, los abuelos están por otro. Un pueblo perseguido, un pueblo reprimido no puede producir. No puede tener éxito económico. Entonces, un pueblo libre, un pueblo que se expresa, un pueblo dinámico, activo, que se asocia, que participa, que puede importar, exportar, ser dueño de lo suyo, que se le respeta su propiedad y sus derechos, es un pueblo más libre. Y al ser más libre es más feliz y al ser más feliz es más productivo. Y genera mayores ingresos y mayor producción y mayores exportaciones. Entonces, miren ustedes qué cantidad de cosas asociadas al 20 de marzo, día en que vamos a estar todos los cubanos libres, no solamente en Washington. Porque ahora les voy a leer algunas precisiones que estamos manejando, que son muy importantes. Así se lo vamos a hacer llegar a todas las personas a las que hemos invitado a ser parte de este evento, de esta manifestación, a todos los influencers, para que el mensaje sea un puño. O sea, siempre les digo que usted no puede ir a una manifestación con 10 mensajes, mucho menos con mensajes contrapuestos, con mensajes discordantes. Hay que ir con un mensaje para que cale hondo, para que cale profundo y para que llegue lejos. Entonces, les voy a leer, esto está en proceso de edición, bien, pero cómo va hasta ahora la conformación de la convocatoria, bien, para que sea un éxito. Movimiento político somos más. Convocatoria, manifestación patria y vida frente a la Casa Blanca, embajadas de Estados Unidos y oficinas de la Unión Europea en todo el mundo. Esta no es una manifestación en Washington. Esta es una manifestación mundial, mundial, manifestación mundial, patria y vida por la libertad del pueblo de Cuba. Bien. En las últimas semanas, la idea de una Cuba libre gana espacio por todos lados. Miles de cubanos y cada vez más instituciones internacionales dan voz a opositores silenciados y respaldan el reclamo por nuestros derechos fundamentales. La canción patria y vida ha sido un impulso de inspiración y un llamado a la unidad que está calando hondo en la isla y en la diáspora. En ese contexto especial y motivador para los cubanos libres, la dictadura se aferra a sus dos únicas cartas sobre la mesa de la historia. El aumento de la represión interna y la inversión millonaria en lobbies dentro de los Estados Unidos para que la administración Biden les alivie la presión y puedan ganar tiempo en el poder. Dicha administración que parecía tener una política prevista para la relación con la dictadura, aún no se ha definido con claridad sobre el tema, lo cual representa una oportunidad para la urgente participación de la comunidad de cubanos libres en la conformación de esa política. Varias han sido las iniciativas encaminadas con tal fin, pero creemos que el mayor impacto lo vamos a causar siendo portadores del mensaje en persona. Frente a la Casa Blanca, sede del poder ejecutivo en los Estados Unidos, por lo cual convocamos a una multitudinaria manifestación el día 20 de marzo del 2021 en Washington, D.C. Por lo que dice ahora detalles de la manifestación. Detalles de la manifestación. Bien. Invitamos a todas las organizaciones, personalidades y representantes políticos. Vamos a tratar de que estén allí nuestros representantes. Vamos a invitar a todos los líderes políticos de la comunidad. Estamos ya invitando a todos los influencers a que se unan, a que unamos fuerza y también a todas las organizaciones que quieran participar. La manifestación tiene un carácter comunicacional. Es un pedido de apoyo y solidaridad hacia la causa de la libertad de Cuba. Buscamos persuadir y convencer a la nueva administración de adoptar políticas enfocadas 100 por ciento al fin de la dictadura. Esto es muy importante, señor. Hay que saber a qué vamos allí. Esta no es una manifestación contra Biden. Esta no es una manifestación atemporal. Esta no es una manifestación de hace tres meses o hace seis meses cuando se requería tomar posiciones de cara a una de las a las elecciones. Esta es una manifestación de marzo del 2021, cuando ya hay una administración establecida y en ejercicio y a través de la cual la comunidad de cubanos pro democracia y pro libertad deseamos tener voz y tener participación en la conformación de una política que puede decidir si la dictadura termina o la dictadura continúa en el poder. Entonces no podemos perder el foco de a qué estamos yendo a Washington DC. Esa es la administración que va a estar ahí por cuatro años y a no ser que nosotros nos quedamos en calma cuatro años para retomar la lucha. Después hay que tratar de poner nuestros puntos como cubanos que mantenemos la economía de Cuba, como cubanos que estamos siendo saqueados por la dictadura. Cubanos que no podemos entrar libremente a nuestro país, cubanos que somos residentes y ciudadanos de los Estados Unidos de América y que tenemos que tener una voz preponderante en cualquier política que tenga que ver con nuestro país de origen, como mismo los mexicanos con México, como mismo los salvadoreños con el Ecuador, con el Salvador. Bien, entonces este punto es importante. Ustedes saben que yo conozco bien nuestra gente y de vez en cuando llega un embullado allí con un altavoz y empieza que si el viejo decrépito tal y hay hay un orden legal, hay un permiso, hay todo un rigor, hay toda una responsabilidad que hemos asumido para enviar el mensaje del que estamos hablando. Cualquiera que quiera hacer otra manifestación es libre de hacerlo independiente, selecciona el día, la fecha, pide el permiso a la policía metropolitana, va y lo hace. Pero no queremos que alguien nos rompa el mensaje. Todo lo que se utilice, todo lo que se utilice, todas las banderas, todo lo todo va a ser coherente con el mensaje que queremos enviar. Patria, vida, libertad para los cubanos es una manifestación de cara al futuro, al presente y al futuro. De nuestro país es una manifestación hermosa, es una manifestación por la vida, por la libertad y por el éxito de todos los cubanos. Es una manifestación con arte, con música, es una manifestación para convencer, para persuadir. Es un es un acto hermoso de parte de todos los cubanos que soñamos con esa Cuba próspera y exitosa. Y queremos que todos los gobiernos del mundo, que todas las instituciones del mundo nos acompañen a los cubanos que estamos puestos. Cada vez más dentro y fuera de Cuba para lograr esa libertad, como vamos a trabajar juntos con el planeta entero para que Cuba sea libre en el 20, 21. Ese es el mensaje. No hay dos mensajes, ni tres, ni cuatro, ni seis. Ese es el mensaje. Bien. El evento no tiene un carácter partidista. Punto número dos y esencial. Para decirlo claramente, este no es un evento en apoyo a Donald Trump. Ni es un apoyo, un evento en apoyo a Joe Biden. No es un evento ni de los republicanos ni de los demócratas. Es un evento de todos los cubanos. Con todos los cubanos y para todos los cubanos. Incluso es un evento al que estamos invitando a venezolanos, nicaragüenses y a todos los amigos. De la causa de la libertad de Cuba a unirse a nosotros ese día por la libertad de Cuba, por la libertad de todos. Y contra la dictadura que oprime a todos. Al que es de derecha, al que es de centro, al que es de izquierda, al que es de los costados. Es por todos y con todos. Ok. Y lo mismo aquí en Estados Unidos que en España, en Uruguay, en Brasil, independientemente al partido que usted le vote. Independientemente de la opción política o de la ideología que usted tenga, si usted quiere la libertad de Cuba. Ese es su manifestación, ese es su evento al mismo nivel. Todos bien. Invitamos a todos los cubanos. Bueno, ya ese es el punto de que no es un evento partidista. Las manifestaciones en Europa. Irán dirigidas a las instituciones de la Unión Europea en cada país. ¿Qué pasa? Recuerden que una cosa es reaccionar. Una cosa es que digamos actuar a la defensiva. Y otra cosa es lo que estamos haciendo, que es tener una estrategia. Es tratar de optimizar el capital humano que tenemos. El capital político, el capital económico. Que es el esfuerzo de cada uno de nosotros para lograr el mayor objetivo. Para lograr el mayor impacto. Para encaminar proyectos y cosas concretas. Entonces. Vamos a orientar las cosas de la siguiente manera. En Europa. Todas las manifestaciones que se realicen en todos los países de Europa. Van a ir encaminadas a lograr el apoyo para la libertad de Cuba de las instituciones europeas. Que además hoy son los principales socios comerciales de la dictadura. No estamos hablando de poquita cosa. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Que destina a la Unión Europea a proyectos con la dictadura. Que pueden encaminarse a proyectos contra la dictadura y por la libertad de todos los cubanos. Esa es la exigencia. Ese es el reclamo. Que la Unión Europea se ponga de parte del pueblo de Cuba que quiere libertad y que quiere democracia. Y no más lengüeteo con la dictadura que además ha dicho el representante de la Unión Europea en Cuba. Que él no diría que en Cuba hay una dictadura. Bueno, usted no lo diría porque usted es un vendido. Usted está allí a conveniencia. Usted es un diplomático descarado y carepalo y caretable. Pero lo decimos nosotros los cubanos que somos los que lo sufrimos. Que es suficiente. Y se lo vamos a decir directamente a sus jefes en Europa. Bien, miren Venezuela. Acaba de expulsar a la representante de la Unión Europea. Acaba de expulsar a la diplomacia española. La diplomática española. Allí en Venezuela. España. Que está dirigido por los más amigos de Chávez. Entonces el momento está muy interesante. Y por eso hay que poner ahora todos los astros alineados. Contra la dictadura. A ver si somos libres pronto. Entonces, en la Unión Europea. O sea, las manifestaciones van a ir dirigidas el mensaje en los idiomas correctos. En el lenguaje correcto a las instituciones europeas. Las manifestaciones en América Latina serán frente a las embajadas de Estados Unidos en apoyo y coherencia al pedido que se realizará ante la Casa Blanca. Vamos a concentrar todos los esfuerzos en lograr el punto esencial. Que la dictadura no encuentre un ancla. Que la dictadura no encuentre una complicidad. Que la dictadura no encuentre un aliciente en la política de los Estados Unidos. Por eso, porque usted puede hacer manifestaciones de muchos tipos y esta no es ni la última ni la primera. Pero tenemos que saber qué es lo que queremos en esta. Así que vamos a poner el máximo de empeño en el tema de los Estados Unidos. Ok. Las manifestaciones en América Latina van a ser frente a la embajada de los Estados Unidos. Vuelvo y repito. Esta no es una manifestación en contra de. Porque es más delicado el asunto frente a las embajadas de los Estados Unidos en muchos lados. Y no queremos ningún incidente, no queremos ninguna situación. Esta es una una manifestación por la libertad de Cuba. Es un pedido de ayuda, de solidaridad. Es una comunicación. Porque lo que queremos, el objetivo fundamental. Es que el gobierno de los Estados Unidos actual entienda claramente cuál es el pedido de la inmensa mayoría de los cubanos del mundo entero. Y que esto tiene más peso y tiene más relevancia y está más en concordancia con lo que quiere el pueblo de Cuba. Que la bicicleta de no sé quién o que la carta de no sé quién. Tiene que ser más fuerte el reclamo por la libertad. Que el reclamo porque mantengan la dictadura. Desde los Estados Unidos. Ese es el mensaje en todas partes. Bien. Ahí están poniendo palomas blancas, flores blancas. Muy bien. Cada país. Y ahí vamos a poner al final de la convocatoria la lista completa con todo nuestro coordinador. En todos los países del mundo. Recuerden que esto es a muchas manos. Es con. Estamos invitando a todas las organizaciones, a todas las personalidades que se quieran unir. Genial. Pero vamos a tratar de mantener el foco. La organización del asunto para lograr el objetivo que hay que lograr. Entonces el coordinador del movimiento somos más. En cada país. Es la persona base. Para coordinar todos estos esfuerzos y vamos a publicar el correo, el nombre de ese coordinador. Como mismo lo logramos aquel 26 de enero, que logramos en 17 países. Hacer las manifestaciones. Esta vez vamos a romper el récord. Vamos a hacer algo mucho más grande en todos los países. El sábado 20. Bien. Entonces todas las cosas que cada país o cada organización pueda llevar. Nosotros queremos que se cante Patria y Vida frente a la Casa Blanca. Es una aspiración. Vamos a ver si lo logramos. Queremos que vaya la mayor cantidad de artistas posible. Si no, la vamos a cantar Lázaro Brusson y yo. Y tú también y otra ola y ultra y vamos a hacer un coro de influencer allí a cantar Patria y Vida. Ojalá salga Biden o salga alguien de la administración. Tome nuestros reclamos, porque en cada uno de los lugares y aquí creo que es el punto que viene. Vamos a pedir un contacto protocolar, un contacto formal, porque dicen oye, para esa bulla que es lo que es. Vérate, déjame explicarte y entran allí tres, cuatro personas y le explican a cada país, en cada país, a cada diplomático. Para qué estamos los cubanos y por qué estamos en pie y por qué estamos puestos en todas partes del mundo. Y la idea es unir toda la fuerza que podamos en todos los rincones de este planeta contra la dictadura. En cada universidad, en cada medio de prensa, en cada sede de gobierno. Hay que virar al mundo contra la opresión. Hay que virar al mundo contra el maltrato. Hay que poner al mundo entero a disposición de los derechos humanos fundamentales de todo el mundo, porque cuando Cuba sea libre vamos a ayudar a que otros se liberen también. Ojalá un día tengamos una Corea del Norte libre, una China libre, un Arabia Saudí libre y donde quiera que haya personas subyugadas por un sistema. Ojalá lo dejamos ser prósperos, felices y sonreír en libertad. Pero primero tenemos que enfocarnos en nuestro país, por supuesto, como cubanos que somos. Bien. En todos los casos se solicitará un contacto formal y protocolar entre algunos representantes de la manifestación y diplomáticos de las sedes en cuestión para transmitir el mensaje y el espíritu de nuestra comunidad. Cada evento debe ser sólido, impecable y hermoso, que toque el corazón de los gobiernos y los pueblos del mundo. Por eso recomendamos poner el máximo empeño en la organización, previendo de antemano el más mínimo detalle. Invitamos a todos los canales de influencer cubano a unirnos, como en otras ocasiones especiales, a una transmisión conjunta donde podamos dar cobertura de calidad a todas las manifestaciones, logrando así el mayor impacto internacional y dentro de la isla. Ahora que sabemos y estamos comprobando a diario que tenemos la atención de miles y miles de cubanos dentro de Cuba, que ahora mismo me están escuchando aquí y están saludando desde diferentes provincias de nuestro país. Así que. Poco a poco iremos dando alguna otra precisión, pero espero que se entienda. Espero que se entienda. Al final vamos a poner el link para que usted pueda darnos su opinión, pero más o menos por ahí van los tiros. Ok, entonces esto se lo vamos a pasar a todo el mundo. Vamos a poner de nuevo la convocatoria. Vamos a crear un evento hoy en Facebook. Vamos a crearlo en todas las plataformas para que las personas se vayan enterando, para ir poniendo actualizaciones. Ok. Manifestación de cubanos libres. Esto es en el mundo entero. Bien. Patria y vida. Frente a la Casa Blanca. El 20 de marzo del 2021 a las 10 de la mañana. Es bueno que sea sábado. Es bueno que sea sábado porque. Eso permite que, por ejemplo, yo viajaría, qué sé yo, el viernes en la noche para estar allí, amanecer allí. Vamos a la manifestación. Y a partir del sábado por la tarde me dedico con mi familia, ahora que el tiempo va mejorando, a conocer Washington. Siempre nosotros hemos combinado estas cosas. Hay familia. El doctor organero siempre va con la familia, con la abuela, con lo va con todo el mundo. Y entonces conocen Nueva York, conocen las ciudades, la pasan bien y cumplimos también con nuestro deber sagrado, elemental en este momento de contribuir con el fin de la dictadura en Cuba. Bueno, con el apoyo, ojalá y la solidaridad de todas las democracias y todos los países libres del mundo. Gracias. Gracias.